Atentos. Señores, estamos que no han puesto una almohada para vendernos el sueño con el tema haitiano. Este tema haitiano está más grave de lo que uno piensa. Y le quiero hacer un llamado, con todo el respeto que se merece, al presidente constitucional de la república, Luis Sabinader. Luis, ojo con el tema haitiano. Hay que redoblar, hay que redoblar los militares en la frontera. Bien, pero el peligro más grande, la gente se ha centrado en la frontera. Ahora, el peligro más grande lo tenemos aquí. Yo invito a ver a todo, busquen en Google la película de Troya, para que sepan que es un troyano. Aquí tenemos muchos caballos de Troya metidos en el país. ¿Quiénes son? Indocumentados, ilegales de esa nacionalidad que ellos hacen y deshacen y usted no haya donde encontrarlo. Mira, mire lo último que pasó. Ocho. Vuelven pipián a un hombre, para no decirle otra palabra, porque la vetan. Vuelven pipián al hombre y le toman la mujer delante de su hija. Los ocho. Pero, aparte de que le toman la mujer, la toman a las seis de la mañana y terminan a las doce de la noche y terminan a las seis de la mañana. Algo grave. Esa gente ni con la vida pagan eso. Vimos la masacre que pasó en Dajabón. Esa familia completa, como fue amarrada, como se le fue dando seguimiento y como estas bestias desaparecen en una familia. Pero no vayan tan lejos. Miren al militar. De ahí, de los predios de la ciudad Juan Bosch, como de manera brutal le amarran los brazos y le dan un plomazo en la cabeza por lo de él que fue a cobrarlo. En Israel, para ir conectando el tema, que tiene uno de los organismos de inteligencia más eficiente del mundo, el Mossad. Ustedes vieron lo que ellos hicieron con una retroexcavadora en Israel, que precisamente ellos tenían una, los haitianos, una retroexcavadora. Eso está ahí, no lo dice Ariel Lara, busquen la imagen. ¿Qué hicieron allá? Tumbaron la verja y entraron en fila todos esos criminales. Y se habla de posiblemente mucho más de 1.100 muertos. Ese ojo de Israel tenemos que tenerlo en la frontera. Con lo que está pasando. Son cosas similares. No se pueden pasar desapercibidas. Hay que imponer la mano fuerte con eso. Pero vimos ayer a Leon Charles. ¿Quién es Leon Charles, Ariel? Leon Charles era el jefe de la policía de Haití. Que renunció por ineficiente en el momento de que secuestran aquella vez 17 extranjeros, misioneros, 15 de ellos gringos y 2 canadienses. No lo digo yo, eso está ahí. Lo secuestraron en Haití. La banda 400 Maboso. ¿Y qué hizo ese charlatán? En vez de que cuando se enteró de eso, meterle mano porque era el jefe de la policía, Haitiana renunció y pusieron a Frank Ebel en sustitución. ¿Tú sabes por qué renunció? A él se le importó todo lo que pasaba en Haití. No, él se fue a la OEA, el embajador de la OEA y ese charlatán allá afuera. ¿Ustedes saben qué es lo que dice? Él dice allá afuera, bueno, ese canal tiene que ir porque han utilizado el discurso primero racial. ¿Ustedes no vieron que en la Universidad de Colombia pusieron a una joven a pasarse con Luis Sabinader y la pregunta se la pasaban por celular? Es una campaña orquestada, primero con el fin de desacreditar la República Dominicana, segundo, ponernos como racistas primero, segundo, de que nosotros hemos violado el acuerdo donde el acuerdo que dice el artículo 10 de la Constitución, porque lean la maldita Constitución y que usen la palabra, el artículo 10 habla claro, de manera tácita, del tratado que tuvo una revisión en 1936, del 1929, firmado por Horacio Baque y Boyer, que era el presidente de Haití, que ese era uno de los presidentes que tenía más manejo en el poder político, porque de ahí para adelante, ustedes ven que un presidente si dura cuatro años y que celebraron porque lo matan o lo derrocan. Si no, pregunten de Aristí, que lo derrocaron. Si no, pregunten de Jovenel Moís, que fue muerto el año pasado. Entonces, toda esta situación, ellos violan ese acuerdo del 29 y le dan el debido al masacre. Pero, allá hay gente haciendo política con el masacre, incluyendo el primer ministro nefasto de Haití, Ariel Henry. Digo nefasto, porque primero, él ha demostrado tener una dualidad en la personalidad. ¿En qué consiste esto? Que primero, él dijo, primero, él dijo que él no tenía ayuda, que él no tenía ayuda con ese tema, porque allá estaba muy fuerte la banda y que existían sectores poderosos que querían el canal. Y después, fue a la ONU y sacó el pechito, sacó el pechito para tratar de capitalizar votos políticos en Haití. ¿Y qué dijo ayer la ONU? Abrió el pecho y dijo, yo apoyo el debido del canal. Escúsenme la palabra, pero es un maldito. Porque una gente que no tenga palabras. Ahora, yo entiendo, no hay diplomacia. Miren el embajador que manda a los Estados Unidos, Denny Hackens, porque hablo con nombre, que tiene experiencia en Mali, tiene experiencia en África, en países también desestabilizados. Denny Hackens ya seguro salió de ahí, porque la embajada americana emitió alerta 4 en Haití, con el problema que hay. Cerca de la embajada hubo disturbios, cerca de la embajada hubo tiros, porque eso es un país, no bananero, este es un país bananero, es un país tribal. Es una selva de lodo ni de cemento, porque no hay calle. ¿Me siguen? Entonces, esta gente, miren un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, Pamela White, que Pamela White es una de las mujeres que mejor domina la diplomacia del continente. Una norteamericana muy preparada, ella fue embajadora de Haití en el 2016, y que ella dice, una diplomática de carrera, que eso hay que cerrarlo, que no hay forma diplomática, y así República Dominicana quería hacer acuerdo diplomático con Haití. Un país acéfalo de políticos, un país que según Montaquín, en el espíritu de la ley, ya habla de la división de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo. Y allá no hay legislativo, porque a Joseph Lambert, presidente del Senado, le dieron un balazo, lo hirieron, diluyeron el Senado. No hay justicia, porque ¿quién enfrenta un tigre de eso allá? No hay jueces. Y el poder ejecutivo, está acéfalo, luego de la muerte de Jovenel Moïse, ¿eh? Luego de la muerte de ese presidente, ponen este, dos días antes, un decreto, y este asume tembloroso el poder, porque no tiene, no tiene lo de abajo para asumir ese país. Entonces viene este león, este creativo, este genio, diría un Nikola Tesla, un Albert Einstein, demasiado pensó, en la OEA, a desacreditar República Dominicana, porque todo el chanclo, tira cosas para acá. Todo el chanclo, todo el chueco va allá, y tiran cosas para acá. ¿Me siguen? ¿Por qué él no dice, que él estuvo, la noche? No lo digo yo, Ariel Lara, no, no, busquen la noticia en Google, y confirmen lo que yo digo. El día que matan a Jovenel Moïse, presidente de Haití, que llamaron al capítulo, a Maitri Hell, que Maitri Hell era, el jefe de seguridad de él. ¿Eh? Ya ustedes vieron un colombiano, que se declaró culpable, ya ustedes vieron, un escenador también, atrapado en Jamaica, apellido John Joseph, que se declara culpable también. Pero ese día, matan a Jovenel Moïse. ¿Quién es el jefe de la policía, en ese momento? Ese que está hablando de disparate, que tenía que cuidar la seguridad del presidente. Porque, solo con un complot, matan a un presidente, con un complot, y un complot interno. ¿Que van a entrar colombianos de qué? No. No. Un ejemplo, un presidente tiene, anillo de seguridad, pero en los predios, está la estela de seguridad, que sigue luego del anillo, está el anillo. Usted tiene que penetrar, como tres o cuatro anillos, que eso ni con un tanque guerra, usted lo penetra. Después viene una estela de seguridad. Después viene lo que es la seguridad, previa a lo interno, previa a lo interno. Estoy hablando de, de, de tres cosas diferentes. Después de la seguridad, previa, está la seguridad, personal del presidente. Pero en la, en la seguridad personal del presidente, está el que dirige la avanzada. Siempre un mano derecha, y un mano izquierda, y ochenta gente ahí. No, ellos entraron, pam, 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 y salieron normal. Claro que hay un complot. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. La desestabilización de ese país. Lo que me da miedo es, lo que dice Laura Richardson, en el Quito, Ecuador, señores. Eso me hace temblar de miedo. Porque ella dice que, el mismo Rusia, y China, juegan a la dama, y otros juegan al ajedrez, para desestabilizar la región. Pero, ¿para qué quieren desestabilizar la isla? No la región, la isla, completa. ¿Ustedes saben para qué? Para que haya un solo poder político. Para que haya un solo gobierno. Para que haya una sola moneda. Y es fácil de controlar. Porque ya si usted tiene todo, el perímetro, a un ejemplo, aquí hay 48,442 kilómetros cuadrados. Tú lo controlas. En Haití hay 27,400 y pico. Cuando tú unes todos estos kilómetros cuadrados, que son más de 70,000, ¿qué usted hace? Usted tiene la isla completa. Y se ha hablado, no lo digo yo, Agustín Laje ha hablado, de la Agenda 2030, con mira de fusionar la República Dominicana. Pero ustedes no ven que todo el que quiera hablar de la República Dominicana habla. Y le voy a decir algo, con lo de Israel. Le voy a dar un dato. Estoy mezclando los temas. Le voy a dar un dato. Esos grupos radicales, como Hamas, Hezbollah, el ISIS, o el Estado Islámico, al Shabat, Boko Haram, al Qaeda. ¿Ustedes saben de dónde viene la fuente de ese financiamiento? De Qatar, donde está el petróleo. ¿Ustedes saben quién apoya eso? Irán. O sea, que lo que sucede en Israel, lo que sucede en Israel, es una papa caliente que hay. ¿Ustedes saben por qué? Porque va a tener que enfrentar a todos los países árabes que se pueden unir, que se pueden unir, en lo que es la famosa guerra santa. La famosa guerra santa. Y le voy a decir algo. Con esto de la guerra santa. ¿Ustedes saben quién es que le está echando leña al fuego? Irán. Irán, que desde ahora está Aminejid, pero desde que estaba Hassan Rouhani, lo que ha buscado es romper el pacto que logró el presidente Trump entre Arabia Saudita con Mohammed Bin Salman y entre Israel con Benjamin Netanyahu. Hemos visto que durante el tiempo Cisjordania se ha manejado. Hemos visto durante el tiempo que también Egipto se había manejado. Ahora, hay otras teorías también que dicen que esto pudo ser provocado para justificar la desaparición de Amas. Pero en lo que la Chavey viene, lo que ha logrado Amas en Israel es algo tan grave, señores, que esa gente usted lo elimina de la faz de la tierra y ni con eso pagan esa situación. Señor, una retrocavadora entra y rompe. Esa retrocavadora que había en Haití, eso me llama la atención. Y vamos a ver a Israel como un espejo, como un espejo de nuestra realidad fronteriza con Haití. Ustedes no saben cuando estos inmigrantes se vayan a revelar. Hay que poner mano dura con eso. Recuerden que lo que quieren ver a Haití y a República Dominicana fusionado en una isla no se puede, son diferentes religiones, son diferentes formas de pensar, son diferentes formas de actuar, son diferente educación. Este país con la corrupción que han dejado de los políticos aquí no hay nada que buscar y del presupuesto nacional se destina una cantidad grandísima a la parturienta haitiana que parecen curíos pariendo en el país. Una te pare 15, 20. Entonces, cuando tú mides y ves a proyecciones futuras se ve que esta gente va, aquí no se duda que algún día gane un presidente de origen haitiano. Pero no vamos a Israel, está bien Ariel, Israel, tú dices por lo de ahora, vamos a Francia, ¿qué pasó en Francia el otro día? Los inmigrantes africanos que son nacionalizados franceses allá, ¿quiénes fueron que le armaron el lío a Macron? Fueron gente que no eran de esa nacionalidad puramente, son ciudadanos franceses de origen africano, de origen de Burkina Faso, de origen del Níger, de origen de Kenia, de origen de la República Democrática del Congo, hasta de Sudán, origen de Sudán, ¿y qué hicieron esa gente? Desestabilizaron Francia, que eso es algo peligroso, entonces, esto que estamos viviendo aquí, yo voy a decir algo, que es mejor ser precavido dos veces, que querer ser ágil en un momento no preciso, ojo con eso, presidente Abinadel, lo que pasa, que los presidentes siempre tienen gente que alaban todos los presidentes, y los medios de comunicación responsables son los que le hacen los llamados, los presidentes, le dicen, presidente, esto y esto, pero el que está al lado, presidente Abinadel, coño, pero es verdad que uno tiene, no, presidente, eso, eso, son los primeros, que si usted tiene un problema, se tiran del barco, si no, pregúntale a Danilo, Danilo, el que más amigo tenía en este país, y todos se le tiraron del barco, porque el poder, cuando usted lo tiene, usted es el mejor, y quizá usted escuche, usted sabe quién soy yo, y usted sabe cuál es este programa, presidente, se lo decimos de todo corazón, porque sentimos por la República Dominicana, la situación que hay aquí ahora con estos ilegales, con estos ilegales, hay que ponerle ojo visor, hay que tener un control, aquí, aquí uno no sabe quién es Pierre, quién es nadie, y todos esos pití, ahora andan en pandilla aquí en el país, haciendo y deshaciendo, no lo digo yo, ahí está la noticia, todos esos factores, que uno hace una comparación, uno hace una analogía, con lo que pasa afuera, eso, y lo retrotrae aquí a República Dominicana, eso es un ojo visor que no se puede descuidar, con algo que puede pasar aquí, y hace mucho lo estamos advirtiendo, y se lo digo, porque si nosotros vemos el artículo 49 de la constitución, habla del derecho a la libre presión, que de paso, la senadora de Bauruco, Melania Salvador, perdió en la interna del PRM, tú viste Melania, te llevaste de otro, para poner el proyecto de ley, para cortar la libre presión en el país, y mira cómo te llevaron por la vía del ponche, no me alegro de eso, pero llama la atención eso, pero también Luis Abinader, o el PRM ha sido inteligente, porque le han ganado a los alcaldes que vienen del PLD, tiraron dos a la hoguera, a Manuel Jiménez lo tiraron a la hoguera, y a Andújar, de Santo Domingo Este, ¿de quién era Manuel Jiménez? Del PLD, ¿de quién era Andújar? Del PLD, esos dos fueron a una convención, uno quedó de último, que fue Manuel Jiménez, ni Lázaro lo salvó, y el otro fue Andújar que perdió, pero cuando vamos a San Cristóbal, Montaz, que yo sabía que no había forma de Montaz ganar, con esa explosión que hubo allá y el manejo no al otro día, todavía el olor ha muerto, y él pasaba, ¿cómo se llama esto señores de cuando usted pone una guagua en los barrios llena de música, ahora se me olvidó, cruzando con esa guagua llena de música y esos muertos ni siquiera, tenían nueve días, charlatán, y esa era que usted pensaba trascender en la política, en esto hay que dar un giro en la política, aquí va a llegar un momento, aquí va a llegar un momento que va a surgir un Bukele en este país, va a surgir un Nayib Bukele, porque si ustedes se ponen a ver en El Salvador, eran dos fuerzas que tenían un bipartidismo durante más de 30 años, y este hombre rompió ese bipartidismo y ha transformado El Salvador, pero Nayib Bukele no acepta ese tipo de charlatanería, aquí hay que ponerle atención a esos temas, señores, aquí la gente está enfocada en que Tecachi le dio una golpea a Yailin, en esas cosas banales, vamos a enfocarnos también en los problemas de República Dominicana, porque es que yo no entiendo, señores, en qué está la comunicación, fui a Somos Pueblo y hablé de este tema, tuve una repercusión, fui a Esto no es radio y hablé de ese tema, y a todos los programas que me invitan hablo de ese tema y le doy continuidad, le doy continuidad, porque hoy en día le voy a decir algo práctico, no es quien mejor hable, es quien tenga la información, la gente anda detrás de la información, y nosotros vemos mucho que nadie lo entiende, todos los comunicadores como nosotros tenemos que dar la información para que llegue al pueblo, para que llegue al pueblo, y le voy a terminar diciendo esto, Ariel, tú no sabes nada, eso es verdad, el que no sabe, sabe, el que sabe, no sabe, si tú sabes, tú no sabes, si tú no sabes, tú sabes que tú no sabes, si tú todo lo sabes, algo tú no sabes, y si tú nada sabes, algo tú tienes que saber, me siguen, y como siempre le digo, mi gente bella, pues esta vaina ya, todo tipo, hasta la próxima, ya, 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 Gracias.